Pareces a mis sueños, nunca tienen final En la larga noche anclados, cuando apenas respiramos Construyendo contra el odio nuestra libertad Nuestra libertad Nuestra libertad Vuelo blanco de Gavion Tu respuesta siempre igual Las manos quietas Las manos quietas, compréndelo Las manos quietas Las manos quietas, por favor Las manos quietas, compréndelo Las manos quietas, compréndelo Las manos quietas, compréndelo Gracias.